Ve de nuevo, acá abajo, donde hay humo No tengo miedo, Hunter, Hunter Me voy a hacer Ah, te nico en de mi también Me voy a hacer No, te nico en mi también Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Quiero estar tomando Oh, no, no, no No, no 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 B ahora. No hay nadie tomando nuestro, así que voy a D. Por ahí necesitan ayuda. D está cayendo a favor nuestro, vuelvo a B. Seguro sale gente de ahí para otro lado. Perdimos, voy para allá y saco una foto. Que hermoso el chaván, fucking hermoso. No hay nadie. No hay nadie. Perdimos a Uy para allá y reparo. Parece que no quieren que repare. No les traigo bien. Es que este es un remolino y atrás es un remolino. No les traigo. No hay nadie. 4 pibes enfoteados en minimapa. Al menos no sé si los veo sin precio. Listo, ¿no? Si querés, viste que si tocas la cuba y mueves el moz a la izquierda dice go go go. Cuando un lugar ya esté libre, poneme go go con la cuba. Así yo sé que no tengo que quedarme girando. Delta ahora. Es que los march. Perfecto, exactamente. Alguien está hecho. Segundo. Otro vehículo. Otro vehículo. Ah, hay un camión de retillería abajo a la derecha. Casi otra noche. Tiene 9 de vida. Está acerriendo para F sobre la colina. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese abajo! ¿Lo ves? Se está reparando el vehículo. Abajo a la derecha. Al lado de una rodilla. ¡Ese! Pogos abajo que tienen... Tienen afición. ¡Ese! 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 He salvado. ¡Pergiastián! Se ve mucha gente. Lo voy reparando. ¡Ese! Enquilad. ¡Se! Es el de abajo. Lo voy a buscar. Si lo podes traer ahora, lo vas a ver derecho adelante. ¿Dónde está el molino que está derecho adelante? Ah, bueno. Ok. No, 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 no. No, no. Este es el enemigo. ¿Veis? Es el enemigo del soldat. ¡Aufpassen! ¡Faindlicher soldat! Adelante, yo hay un tiro. Mirá las dos en punto tras el molino. Listo. Chau, y nos vemos. Yendo a D muchas veces. ¡Vorsicht! ¡Eso es! ¡Aguén! ¡Eso es el Jérry! ¡Eso es el Jérry! ¡Eso es el Jérry! ¡Vorsicht! ¡Falz, Sir! ¡Nos vemos el objetivo Dragón! ¡Eso es el Jérry! ¡Vorsicht! ¡Eso es el Jérry! ¡Es el Jérry! ¡Vorsicht! ¡Es el Jérry! ¡Es el Jérry! Va a haber un pig saliendo de F con un tanque. Fíjate si acá tiene infantería. Vuelvo a D. Che, bastante bien, eh. Vuelta en D debería haber gente de ellos, seguro exponente. Voy a reparar. Llegó un dirigible enemigo. Boa. Boa. Tomamos el objetivo dragón. Vuelta en D. Vuelta en D. Vuelta en D. Sí, ya sé. Estoy acostumbrado. Es insoportable el edificio cuando estás en el bombardero y te tienen que ayudar a los aviones o a los antiaéreos. Lo peor es que si va ganando los pibes ni se molestan en bajarlos. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. ¡Vorsicht, flugzeug! Feitlicher, soldat, gesichtet. ¡Soldat, da drüben! ¡Depárrales! ¡Despárrales! ¡Despárrales! ¡Soldat, da drüben! ¡Soldat, da drüben! ¡Lo sé! Lo veo en el bar. ¡Lo sé! Lo veo en el bar. ¡Aufpasen! ¡Fight, flugzeug, soldat! ¡Fight, richter, soldat, gesichtet! ¡Flugzeug, exil, tierras! ¡Aufpasen! ¡Fight, flugzeug, soldat! ¡Fight, flugzeug, soldat! ¡Ferta, flugzeug, soldat! Regresia a la zona de combate. ¿Her soldat? ¡That's His Jerry! ¡Jerry! ¡Soldá, está arriba! ¡Vamos a ir a los soldados! Perdimos el objetivo, ballena. ¡Forte, explotor! ¡Soldá! ¡No hay nada bien! ¡El gran admis entero! ¡Es una puta madre! ¡Sí! ¡Ahí dos en B! ¡Ahí dos en A! ¡Ahí uno en B! ¡Ahí uno en B! ¡Ahí en C! ¡Ahí en C! ¡Ahí en C! Capturamos el objetivo, dragón. ¡Ein peligroso! ¡Y donde viene! ¡Soldá, está arriba! Perdimos el objetivo, dragón. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¿Cuánto le falta ahora? ¿Un minuto? Voy a agarrar una entera. Si querés venir agarramos el otro y después salimos. Total. Si querés Spawner, hay uno acá al lado mío. Listo. Ya salieron los aviones. Viste, si no las hace una de las cosas no las hace nadie. La gente es realmente retrasada. Es realmente retrasada mental. Tenemos que ir nosotros del avión a agarrar el antiaéreo que están los dos de la base. Y bueno, vamos a ver. ¡Ahora! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sturm, Soldat! ¡Estamos ganando! ¡Stoß, Soldaten, Sichtweite! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ah!